Realmente es ilusionante, creo que las jugadoras están concienciadas de ello y nosotros como staff también ilusionados, trabajando y todavía con la total certeza de que el equipo tiene margen de crecimiento y de mejora para afrontar estos grandes acontecimientos que tienen que venir. Sí, cada semana es un nuevo reto para el equipo y en este caso el rival es un reto importante. A nadie se le escapa el nivel de Guernica y la oposición que nos ha planteado siempre. Además, puntualmente esa semana el reto también ha sido sacar adelante el trabajo diario con las circunstancias que se van presentando. Lesiones de jugadoras, tratamientos que estaban programados de otras y nos han permitido trabajar el día a día. Hemos tenido buena ayuda de las jugadoras del filial, pero bueno, creo que ese reto de sacar el trabajo día a día ha sido lo que nos tiene que hacer llegar preparadas para el partido del sábado. Bueno, siempre son partidos duros y cerrados contra Guernica. Es un equipo que tiene una defensa muy consistente, que quiere aprovechar sus ventajas al contraataque y nosotros tenemos que estar muy focalizadas en eso, en ser responsables, en cuidar el balón y las posiciones y luego hacer un muy buen balance y una transición defensiva. Luego las individualidades las conocemos, anotadoras en el exterior como Rosso, Book y Björklund y la referencia interior de Nadia Colado, pero sin perder de vista que tienen cuatro jugadoras interiores ahora mismo a un nivel alto.